Buenas noches, ya. A mí este hecho, simplemente este, podríamos ir para atrás todo lo que queramos y muchos más ejemplos, es la degradación moral de un tipo que se llama Pedro Sánchez, que le da igual absolutamente todo, no tiene ninguna pizca de moralidad, de humanidad, de ética, de todo lo que debería de tener un gobernante, porque luego te puedes equivocar, puedes errar en las medidas, puedes cometer errores, pero eso se subsana, los errores los cometemos todos. Pero esa falta de moral, de humanidad, de ética, de empatía, eso que se le llena la boca cuando habla, pero qué empatía, si tú no la conoces. Es asqueroso que nadie haya puesto el grito en el cielo que la delegación del gobierno, también en el ayuntamiento, podía haber hecho algo, el gobierno, la fiscalía, o sea, la audiencia nacional, es que es todo que dices, pero ¿en qué estamos haciendo? O sea, ¿qué país estamos creando ahora mismo en estos últimos años que se permiten todas estas barras? Porque este, claro, si es que dices, es que no es ni el primero ni va a ser el último, desgraciadamente, pero ahí se han hecho homenajes a todo tipo de salvajes. Ya lo de este, que es un asesino en serie, ¿qué en serie? Esto es que, no sé, en otros países no saldría de la cárcel en su vida, o sea, estaría toda su vida metido ahí, ¿no? Porque ha matado mujeres, ha matado a niños, o sea... Bueno, cuando lo detienen, lo detienen en un coche cargado con 300 kilos de explosivos en Sevilla.